Y os dejo con el moderador de la reunión de hoy, que es el doctor Santos Jiménez de los Galanes, que es jefe de servicio de cirugía en el Hospital Infantelena en Madrid. Adelante, Santos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos. En primer lugar, a todos los que estáis ahí, que habéis decidido dedicar un ratito de vuestro tiempo a compartirlo con todos nosotros. Gracias también a los compañeros de Altaya, de Manresa, sobre todo a Carlos, por la ilusión que le ponéis a esta iniciativa, que yo creo que se ha consolidado en un punto de referencia para todos los residentes y los que ya no somos tan residentes y queremos estar actualizados. También agradecerle a la Asociación Española de Cirujanos, como no, el soporte y el auspicio de este tipo de iniciativas. Y especialmente a la sección de cirugía patobiliaria, su coordinador, que me han permitido estar hoy aquí con todos vosotros. Y la verdad es que estoy encantado de estar aquí, fundamentalmente por dos motivos. El primero es el tema, ¿no? El tema es un tema complejo. Es un tema que, por lo infrecuente que es, es difícil de manejar quirúrgicamente. Al menos a mí me lo parece. Veremos luego si después de las presentaciones ya nos resulta menos complejo. Es complejo tener estructurado cuál es el manejo que tenemos que hacer. Y también estoy encantado por el nivel de los panelistas. Vais a ver que hay especialistas que tienen mucha experiencia en este tipo de tratamientos y seguro que todos vamos a aprender mucho. Y para no robarle más tiempo a los ponentes, paso a presentarlos directamente. Tenemos a la doctora Belén Conde Inarejos, que es adjunta ya del Hospital General de Albacete. Gracias, Belén. Tendremos un panelista de última hora, que es el doctor José Antonio Becerra Toro, que efectivamente, gracias a la magia de Twitter, pues había comentado que tenía un caso que estaban dándole vueltas y la organización, con buen criterio, ha decidido incluirlo. José Antonio es R4 del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Gracias, José Antonio. Tenemos a nuestra experta, que es la doctora Elena Martín Pérez. Como sabéis, una reconocida cirujano hepatobiliar, muy consolidada, que además es jefa de servicio del Hospital Universitario de la Princesa y presidenta electa de nuestra asociación. Gracias, Elena, por estar aquí esta tarde. Seguro que vamos a aprender un montón. Y por último, tenemos a Lourdes Avelino González, que es R5 del Hospital La Fe de Valencia. Tengo la suerte de que me va a echar una mano con la moderación. Y yo creo que seguro que va a ser una reunión que vamos a disfrutar mucho todos. Y sin más, no os quito más tiempo. Belén, cuando quieras. La audiencia está esperando escuchar tu caso. Bueno, buenas tardes. Yo soy Belén Condinarejos, adjunta de primer año. Y actualmente la Unidad Hepatobiliopancreática del Hospital General de Albacete. En primer lugar, muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestro caso para presentarlo en estas tardes, que considero muy útiles para todos los residentes y también adjuntos. Gracias a la doctora Martín, que desde el principio ha sido muy fácil contactar con ella y ayudarme en la preparación de esta presentación. Y, nada, considero que este es un caso interesante que yo tuve al final de mi residencia de R5 por la complejidad del caso y porque considero que es muy útil a la hora de saber manejarlo. Bueno, voy a empezar contando el caso. El caso es un varón de 62 años, sin antecedentes de interés y que está en seguimiento por digestivo, por anemia ferropénica y elevación de transaminasa. Los compañeros de digestivo realizan una gastroscopia donde el esófago es normal, en el estómago aprecian una mucosa y un fundus y cuerpo de aspecto ritematoso que biosea, en la región subcardial hay un pólipo y el antripíloro normal. En el duodeno, en la región teórica de la papila, ven que esta protruye en la luz, siendo la mucosa de aspecto endoscópico normal. Las bioseas en el estómago hablan de una gastritis crónica superficial con una moderada actividad aguda y abundante flora compatible con el icobacter pylori. En el estómago hay un pólipo hiperplásico y el duodeno habla de una mucosa duodenal con arquitectura conservada y sin nifocitosis intrepitelial. En la colonoscopia se objetiva un pólipo en ciego milimétrico, cuya anatomía patológica habla de una adenoma tubular. Los compañeros deciden hacer un seguimiento y realizan una econdoscopia para visualizar mejor esa papila duodenal y a los tres meses de esa gastroscopia. Objetivan un páncreas de borde bien definido y parenquima homogéneo, sin lesiones, un conducto de visión sin alteraciones y la papila, aunque la ven bien delimitada, sí que está agrandada de tamaño, lo que provoca la dilatación del colédoco y del hepático común. Deciden manejo conservador y observación y repiten la econdoscopia y dodenoscopia a los tres meses. Ya en enero de este año, al realizar esta prueba, ven que la papila está bien delimitada, pero está muy agrandada de tamaño, ya casi dos centímetros, con una constructura heterogénea y ya los bordes sí que hablan que son espiculados, lo que provoca la dilatación del colédoco y del hepático. Y les sugiere un ampuloma. Los compañeros de digestivo deciden resección endoscópica directamente vía CPR-E, donde hablan de una lesión tumoral de unos 17 milímetros, algo deprimida en su centro. La mucosa que cubre las lesiones de aspecto normal y la engloban con el asa y se estirpan bloque enviando la muestra para estudio anatomopatológico. Durante este procedimiento se produce un sangrado en el lecho de la ampulectomía que va a más y los compañeros no pueden descartar que haya habido alguna microperforación, por lo que cierran la base de resección con cuatro clips. El paciente pasa a la planta de hospitalización de digestivo. En estos primeros días vemos que permanece hemodinámicamente estable, con febrícula de 37,8 casi a diarios de la CPR-E. El dolor está controlado e inicia intolerancia oral al tercer día. Además, está con tratamiento antibiótico con piperacilina tazobastral. El séptimo día, después de la CPR-E, el paciente presenta un pico febril de 38 y comienza con molestias abdominales inespecíficas, además de un vómito. Ese mismo día realiza una adodenoscopia de control, que ven que en la ampulectomía no hay signos de sangrado reciente y que tiene un buen drenaje biliar y pancreático. Además, hablan de un resto adenomatoso diminuto en uno de los bordes. Al octavo día, el paciente persiste con fiebre, además la analítica empeora, aumenta la PCR a 180, comienza a haber leucocitosis y empieza con coagulopatía. Dejan al paciente en dieta absoluta y solicitan un TAC urgente. En este TAC hablan de cambios posquirúrgicos en el lecho de la ampulectomía con clips metálicos, pequeñas burbujas de gas en el lecho y moderada cantidad de líquido libre, subhepático y perirrenal derecho. Además, objetivan una colección anfractuosa de difícil medición con algunas burbujas de gas en su interior. Aquí podemos ver ese líquido perihepático, los clips en el lecho de la ampulectomía y ya hay una colección anfractuosa, periduodenal, hacia el retroperitoneo, de difícil medición y con burbujas de gas en su interior. El paciente persiste hemodinámicamente estable, con fiebre a diario de 38,5, por lo que lo dejan en absoluta e inician nutrición parenteral total. Al segundo día después de hacer este TAC de control, ya el décimo día después de la CPRE, el paciente presenta mal estado general, satura 89% basal y la tensión arterial empieza a decaer, con 98,64 milímetros de mercurio. El dolor abdominal ahora es generalizado, con defensa e irritación peritoneal y la analítica sigue empeorando. Hay un aumento de la PCR, ya va por 243, aumento de la leucocitosis con desviación izquierda y mayor coagulopatía. Es ese día cuando nos avisan a cirugía de guardia. Cuando acudimos a valorar al paciente, presenta mal estado general, con dolor abdominal generalizado, con defensa e irritación peritoneal, por lo que solicitamos un nuevo TAC urgente. En este TAC, es que no puedo poneros el vídeo, pero bueno, ahora veréis imágenes, lo que se objetiva, aparte de un estómago dilatado o de retención, objetivamos un aumento del tamaño de la colección, descrita en el lecho de la ampulectomía, con redistribución de las burbujas de gas en su interior, y además ya se extiende hasta hacia el espacio pararenal izquierdo. Estos hallazgos no permitían, o sea, que teníamos el diagnóstico diferencial de que se hubiera sobreinfectado esa colección o que el duodeno se hubiese perforado. Por lo tanto, decidimos una intervención quirúrgica urgente, la vía de acceso fue una laparotomía subcostal derecha ampliada, ¿y qué hallamos? Pues una perforación dodenal en la segunda porción de aproximadamente 3 centímetros, en la cara posterolateral, con aversión de la mucosa, y visualizando la papila dodenal con el orificio biliar y birsum, lo que clasificamos como una lesión tipo 2 de Staffer. Además, había colecciones retroperitoneales con contenido purulento y de tritus en flanco derecho e izquierdo. Lo que hicimos fue primero una maniobra de Kotscher y de Kattel que nos permitió identificar la perforación y los clips sueltos adyacentes. Hicimos una glicistectomía arreglada, drenamos las colecciones y destechamos las mismas tanto en flanco derecho como izquierdo, comunicando las ambas. Y ahora venía la principal cuestión de este caso, y era cómo resolvíamos la perforación dodenal. Yo tuve la suerte ese día de estar con dos cirujanos hepatobiliares de mi servicio, el doctor Miotra y el doctor Valero, y para que vean las dudas, pues cada uno proponía una técnica quirúrgica diferente. Nos planteamos hacer una exclusión dodenal o la técnica que hicimos, que fue una sutura dodeno y yunal. En primer lugar, hicimos un friéris de la pared dodenal, identificando la viabilidad del conducto de birsum. Hicimos una tutorización externa de la viabilidad con un tubo de KER, y además tutorizamos el birsum y el orificio biliar con una sonda de nutrición enteral pediátrica de 5 frets. Hicimos la sutura dodeno y yunal, y además dejamos drenajes, dos tubos de silicona de calibre grueso, en ambos flancos, para posteriormente poder realizar lavados. Aquí podemos ver una foto de la perforación que hallamos en el dodeno, la hemos referenciado craneal y caudalmente con dos puntos. Aquí tenemos el orificio biliar y el conducto de birsum tutorizado con las ondas de nutrición enteral. Y esto es como quedó la sutura dodeno y yunal. El paciente fue trasladado a reanimación con soporte vasoactivo, que se retira a las 10 horas, y fue dado de alta planta de hospitalización al segundo día posoperatorio. En el líquido peritoneal creció abundante E. coli, abundante acinetobacter baumani y moderado cleixiela neumonía. Iniciamos antibiótico con imipene, linezoliz y fluconazol, y hacíamos lavados por turno con 50 cc de suero fisiológico por ambos tubos de silicona. Lo tuvimos en dieta absoluta durante siete días, con sonda nasogástrica, con un débito medio de unos 300 cc diarios, y el séptimo día hicimos una prueba con azul de metileno por las ondas sin objetivar fuga en los drenajes. Por lo que retiramos la misma y comenzamos con agua y manzanilla. Hicimos un TAC de control al octavo día posoperatorio, siento no poder poneros el vídeo, pero bueno, se objetivaba ya una significativa mejoría de la colección retroperitoneal. Podíamos ver los dos tubos de drenaje en ambos flancos y también los tutores que pusimos, y que daba mínimo componente de la colección adyacente a la cola del páncreas y pequeña cantidad de líquido libre. El paciente va evolucionando favorablemente, de forma progresiva, vamos aumentando la dieta, cerramos el tubo de KER unas horas cada día con una buena tolerancia, hasta que lo toleró 24 horas, y retiramos los drenajes de silicona al 14 día posoperatorio el izquierdo y al 16 día el derecho. Fue dado de alta, tras 19 días de posoperatorio, retiramos ambos tutores, el BISUM y el BILIAR, al mes posoperatorio y el tubo de KER lo retire en la consulta al segundo mes posoperatorio sin incidencias. Previa al alta, realizamos un nuevo TAC de control donde se objetivaba práctica resolución del neumoperitoneo, del líquido libre intradominal y de las colecciones descritas en el TAC anterior. Y para finalizar, hablar de la anatomía patológica de este tumor, en la pieza de la ampulectomía, en el SAEM macroscópico, se objetivaba una formación polipoide con una amplia base de implantación de 1,6 por 1,3 centímetros. En el SAEM microscópico, había una proliferación de aspecto organoide, sólida, y la lesión fue positiva de forma difusa e intensa con sinactoficina y CD56 y cromogranina. El QI67 se informó de un 2% y el índice mitótico de 3. Se concluye que es un tumor neuroendocrino bien diferenciado, de grado bajo, un T1NX. Y la lesión impresiona resecada en su totalidad, aunque a menos de un milímetro, del tejido sano. En la cirugía, enviamos la vesícula biliar, que hablaba de una inflamación crónica y en específica, y en el dodeno, la mucosa dodenal, tenía una dodenitis activa intensa, pero no quedaba tumor residual. Y ese es nuestro caso clínico. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Belén. Has expuesto de una forma muy clara un caso realmente complejo. Seguro que los asistentes tienen, no sé si preguntas, pero seguro que sí, muchos comentarios. Probablemente también en relación un poco al manejo preoperatorio que hicieron los compañeros de digestivo. Lo veremos a continuación. Y felicidades, ¿no? Porque al final el paciente se fue a casa, que era de lo que se trataba. Pues muchas gracias, Belén. Si te parece, deja compartir la pantalla y vamos con el doctor Becerra Toro. Pues Antonio, ¿estás preparado para presentarnos el caso? Sí. ¿Me tiene que dejar Belén de compartir pantalla? Ahora. Ahora. Vale. ¿Bien? Sí. ¿Es cuando digáis? Todo tuyo, adelante. Bueno, primero agradecer a Carlos y a la Fundación Altaya la oportunidad de presentar este caso clínico en la webinar de hoy. Todo nació por la magia del Twitter, como bien hemos dicho. Y bueno, vamos a empezar. Soy José Antonio Becerra, residente de cuarto año en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva. Presenta el caso de una perforación de colédoco y atrogénica. Primero, el antecedente del paciente, un varón de 65 años, antecedente de un linfoma folicular diagnosticado en el año 2003, que recibió varios ciclos de tratamiento y consolidación con TASME. Sin tratamiento activo desde el año 2008 y con última revisión en septiembre de 2021. Y también intervenido de apendicitis como únicos antecedentes de interés. Acude urgencia a finales de octubre, refiriendo dolor en epigastro de tipo cólico de dos meses de evolución, asociando histericia en los últimos 15 días, además de coluria, colia y prurito. Refiriendo, además, fiebre de 48 horas de evolución, motivo por el que acude urgencia. En urgencia, presenta un abdomen que recumolestia en hipocondrio derecho, pero sin peritonismo, establece hemodinámicamente en todo momento. Se le solicita una analítica en la cual se ve, como vemos en la imagen, una bilirrubina elevada, expensa de la directa, y valores de amilasa y lipasa tres veces por encima de los límites superiores a la normalidad. Por lo cual, se decide ingreso en digestivo con el diagnóstico de pancreatitis aguda BISAP-1 e ICTRICIA estudio. Se le realiza una colangiorresonancia ya en planta, en el cual se ve una dilatación de la viabilidad intra y extrahepática con un stop en coledocovistal. Se le realiza una ecuendoscopia en el cual se ve que a nivel de la cabeza de páncreas hay una lesión heteroecogénica que colapsa el coledocovistal y que infiltra las capas profundas de la pared bodenal. Se toman muestras para biose, estudio histiopatológico y se categoriza como neoplasia de cabeza de páncreas T4N0 resecable ya que no muestra afectación vascular. Se realiza una CPRE para colocación de un stent plástico para denar la viabilidad que es efectivo y se hace un táctor abdominal con contraste en el cual se describe una masa en cabeza de páncreas de unos 37 milímetros de diámetro que provoca una dilatación de la viabilidad y del conducto pancreático principal además de una infiltración de la primera y segunda porción dodenal en su cara media sin presentar afectación vascular ni enfermedad diseminada a distancia. El estudio histopatológico sale de adenocarcinoma y el paciente presenta mejoría clínica y analítica por lo tanto se decide dar el alta hospitalaria. Sin embargo acude a urgencias de nuevo por un dolor abdominal de unas 48 horas de evolución en epigastrio asociado a náuseas y vómitos además de una estericidad mucocutánea más intensa. Un dolor en epigastrio intenso irradiado en cinturón sin peritonismo en el resto del abdomen encontrándose estable muy dinámicamente en todo momento. Una analítica en urgencia en el cual se ve elevación de los restantes de fase aguda 12.000 leuco una PCR de 150 y una bilirrubina mucho más elevada que en el ingreso previo una bilirrubina de 30 a expensas de la directa. Se le solicita un pack de abdomen con contraste en el cual se ve que tiene una colección más definida alrededor del ligamento hepatododenal así como una escansa cuantía de líquido libre. Sobre la prótesis previamente colocada se describe que está normoposicionada que es decir que no está ni obstruida ni migrada incluso la vía biliar la describen como menos dilatada con respecto a la colangioresonancia realizada en el ingreso anterior. Lo que sí describe el radiólogo es una perforación en el colédoco secundaria de instrumentación con la formación de un bilioma extrahepático. Pues parece que una parte del extremo proximal de la prótesis no está localizada dentro del colédoco con lo cual se decide ingreso en digestivo con antibiótico terapia de amplio espectro sueroterapia analgesia y se avisa a los compañeros de cirugía que estaban ese día de guardia para su valoración. A la llegada de nuestros compañeros el paciente se encuentra estable se encuentra en un aceptable estado general incluso se encuentra asintomático con analgesia de primer nivel con metamizor por lo tanto deciden manejo conservador y recomiendan la valoración del paciente por radiología vascular intervencionista para retear y colocación de una nueva prótesis el drenaje de la vía biliar o incluso la punción aspiración del bilioma al día siguiente los compañeros de radiología realizan una colangiografía percutánea trashepática en el cual se ve que tiene una dilatación de la vía biliar intra y extrahepática con un stop en el colédoco pancreático ocupado parcialmente por la prótesis que se localiza paralela al colédoco lo que hacen ellos es colocar un drenaje interno externo y no retiran la prótesis en ese momento retirándose a las 48 horas mediante una endoscopia digestiva alta durante este tiempo en estas 48 horas el paciente se encuentra bien se encuentra estable incluso refiere menor dolor abdominal aunque si refiere dolor a la inspiración profunda analíticamente se observa una elevación de los restantes de fase aguda así como un empeoramiento de la función renal que precisa la valoración de los compañeros de nefrología que los diagnostican de un fracaso renal agudo no ligúrico prerenal estará en tratamiento lo que sí se detecta es un descenso de los niveles de bilirrubina sin embargo la evolución no es favorable del todo puesto que los restantes de fase aguda y el empeoramiento renal van en ascenso incluso los niveles de bilirrubina se estangan en su descenso en todo momento el paciente se encuentra un abdomen blando, depresible no peritonítico pero sí presenta una taquimnea en reposo aunque tolera el decúbito las constantes en todo momento están mantenidas pero precisas una gafana sale a 2 litros para mantener la saturación al 95 por lo cual los compañeros le solicitan una radiografía de toria en el cual se ve un derrame plural derecho y una eco de abdomen en el que se ve que la colección descrita el ingreso está de mayor tamaño el paciente como se encontraba bien recomienda la valoración por los compañeros de radiología de revisar el normofuncionamiento del catéter interno externo que funciona correctamente pero detectan que está colocado de manera transplural por lo que deciden su recolocación la viabilidad se encuentra descomprimida y no deciden actuar sobre el bilioma en ese momento tras todas estas actuaciones el paciente presenta una mejoría transitoria aunque vuelve a empeorar clínica y analíticamente por lo cual deciden realizar un tag de abdomen urgente en el que se ve que el drenaje interno externo está normoposicionado la viabilidad presenta un calibre normal y el bilioma presenta un tamaño similar al descrito en la ecografía hace unas 72 horas lo que sí describe como un nuevo hallazgo es una gran cantidad de líquido ascístico perihepático periheprénico y en pelvis menor que tras una parcentesis diagnóstica se detecta que es bilis por lo cual se decide una intervención quirúrgica urgente se decide realizar un abordaje laparoscópico en el cual se detecta un coleperitoneo que se lava aspira y se coloca en drenajes realizando una correcta hemostasia al cierre sin embargo es reintervenido posteriormente por un hemoperitoneo secundario al sangrado de uno de los trocares concretamente el de franco derecho se inicia un abordaje laparoscópico aunque se convierte durante la intervención porque el paciente empieza a presentar inestabilidad hemodinámica que requiere ingreso en UCI al terminar la intervención que es donde se encuentra actualmente la intervención fue hace 48 horas el paciente se encuentra mejor se encuentra con las aminas en descenso y está pendiente de terminar la evolución en UCI y de la intervención quirúrgica definitiva de la neoplasia encabeza pancreática gracias pues muchas gracias José Antonio por compartir tu caso con nosotros también un caso complejo que te agradezco que nos hayas compartido gracias también a Belén por a los dos por abrirnos las puertas de vuestros hospitales a veces contar lo que pasa en casa nos genera ciertas reticencias pero son casos que vivimos todos todos día a día y bueno José Antonio a ver si podemos acompañaros un poco en la reflexión que vamos a hacer después de la presentación de la doctora Martín Pérez me había comentado Carlos que había que lanzar un par de preguntas las lanzamos ahora Carlos te parece si las dejo lanzadas para que podáis ir votando son preguntas un poco que van orientadas a hacer un estudio demográfico así es es a qué colectivo pertenecen los que están conectados si son residentes especialistas o estudiantes y la segunda pregunta es desde dónde están conectados si desde España alguna otra parte de Europa o de Latinoamérica o de algún otro sitio del mundo y nada lo dejamos correr esto y si quieres seguir Elena y después os comparto si queréis los resultados Sí, fenomenal pues para no perder para no perder más minutos cuando quieras Elena estamos deseando escucharte Bueno, buenas tardes es para mí un placer estar aquí en este en este encuentro con los residentes en lo que bueno ya es reiterativo y creo que les viene muy bien porque todos me hablan muy bien, muy bien yo he estado en algunos he participado porque me interesaba mucho verlo y creo que es muy interesante y los casos que habéis comentado pues fantásticos claro y además complicados Bueno, yo voy a hablar un poco bueno de lo que tenemos hoy ¿no? de la CPRE pues la CPRE pues ha tenido un papel crucial en el diagnóstico y en el tratamiento de toda la patología biopancrética desde 1968 que se describió y el empleo ha sido cada vez más más importante o cada vez más frecuente pero debido al empleo y al desarrollo de técnicas de imagen como es la con la CRM como todos sabéis pues el papel es ahora fundamentalmente terapéutico ¿no? y su papel diagnóstico ha caído o ha bajado muchísimo solamente en situaciones especiales aunque la CPRE es una técnica segura y efectiva incluso en poblaciones de alto riesgo como puede ser el paciente anciano o el paciente con mucha morbilidad que a veces se emplea bueno pues tiene es el procedimiento endoscópico que conlleva el más alto riesgo de complicaciones ¿no? a pesar de los avances en la tecnología en la experiencia de los endoscopistas en los protocolos de seguridad pues la incidencia de complicaciones es todavía alta y oscila entre un 4 y un 16% e incluso está grabada de mortalidad entre un 0,4 y 1,4% las complicaciones la más frecuente de todas es la pancreatitis después de una CPRE que siempre hay que pensar en ella o sea cuando pensamos que pueda ser perforación siempre hay que pensar que pudiera ser una pancreatitis que es la más frecuente también bueno puede haber hemorragia en la zona después de un procedimiento de CPRE puede haber colangitis o coleticitis que también se ve en ocasiones bueno casi otro tipo de infecciones y perforación en muchas ocasiones aparece una hipermelasemia asintomática y luego bueno asociadas con con todas estas complicaciones pues puede haber hipoxia aspiración y alteraciones cardiopulmonares bueno en principio nosotros vamos a hablar de la perforación que yo creo que es como es estos somos cirujanos pues es la patología que probablemente es prácticamente o casi la que nos importa a nosotros que va a necesitar en algún momento cirugía como hemos visto además en los casos las causas pero a ver aquí bueno tenemos series de casos prácticamente la perforación no es muy frecuente tiene entre un 0,3 a un 1,3% de riesgo de perforación la CPRE y entre un 8 y 23% de mortalidad aquí hay una serie de bueno unas cuantas series de casos entre el 2015 y el 2020 de las más recientes que bueno incluyen hasta 93.000 casos y de ellos se ve que el porcentaje de perforación es un 0,8% eran más frecuentes en mujeres en el 70% la edad más o menos 66 años y lo que es importante es que la mortalidad es de un 6,3% global pero de a media esto es lo que aparece en toda la literatura un 20% van a necesitar cirugía que es lo que nosotros ahora aquí queremos ver y de ese 20% hay hasta un 23% de riesgo de perforación ¿cuáles son los factores de riesgo que todo endoscopista debe saber y que todo cirujano debe saber sobre todo cuando nos llaman a ver a un paciente pues hay unos factores de riesgo que están relacionados con el paciente pues muchas veces cuando existe una sospecha de disfunción del esfínter de ODI en casos con edad avanzada las mujeres cuando hay niveles de bilirubina un aspecto muy importante del paciente es en casos de anatomía alterada o anormal por ejemplo después un situs inverso pero sobre todo en pacientes que tienen una gastrectomía VIL-ROP2 que bueno pues tienen angulaciones en la anatomía y puede que aumente también la frecuencia y luego relacionados con el procedimiento sin duda habrá más perforaciones en endoscopistas poco experimentados también cuando nos pone en el informe canulación difícil hemos dilatado una estenosis biliar con un balón se ha inyectado contraste en el conducto de páncreas o cuando ha sido normalmente se asocia porque es difícil la canulación el procedimiento dura mucho y un aspecto muy importante es la esfinterotomía y la técnica precorte esos son factores de riesgo que inciden en el mayor porcentaje de perforación existen varias clasificaciones en el año 2000 se describe la de Stafford que son cuatro que la vamos a comentar ahora mismo pero bueno pues han aparecido varias clasificaciones que muchas veces no se dicen pero bueno es siempre bueno saber cómo ha evolucionado esta patología hay unas que son las de Howard Enns y Kim que bueno pues más o menos la clasifican en diversas formas dependiendo fundamentalmente de la localización de la perforación y del instrumento que lo produce pero son poco útiles porque bueno pues la tasa de detección es solo de un 23% es verdad que luego posteriormente ha habido otras clasificaciones por ejemplo la de Mille que se basa en la existencia de aire intra o contenido intra o extraperitoneal y las de Braille y Boo que se caracterizan por la DC por la tomografía computarizada que estos a lo mejor nos pueden dar más información sobre todo la de Boo porque dividen tres grupos que es grupo de aire solo grupo de aire líquido grupo de líquido solo que nos podía ayudar con la de Stafford pero bueno en todas las guías en general bueno pues la indican vamos dicen que la que hay que emplear y la que se emplea en la mayoría de los artículos es la de Stafford que como os he dicho se publicó en el año 2000 y divide cuatro tipos la tipo 1 es la que se produce normalmente por compresión del endoscopio sobre la pared normalmente es lateral esto sí que es importante saberlo que es la tipo 1 que es esta la que es más libre normalmente a la cavidad peritoneal la tipo 2 que son periampulares en la pared duodenal medial o con fuga retroperitoneal que hemos visto por ejemplo que nos había comentado Belén la tipo 2 la tipo 3 que sería una lesión ductal biliar o pancreática por instrumentación por guía acertación de piedras migración de estén como hemos visto ya y la tipo 4 que es la que aparece solamente aire retroperitoneal que normalmente no tiene significado clínico que normalmente es asintomática que se produce a veces por presión cuando se insufla el aire y no tiene significado clínico entonces bueno las más frecuentes en la literatura normalmente son las stager 2 que son las que hemos dicho periampulares seguidas de la stager 1 que es la libre y luego ya en menos frecuencia un 10% la 3 y un 8% la 4 es una serie pero bueno más o menos nos rondamos en esos esos porcentajes que es lo que tenemos que hacer bueno pues tras una perforación tras CPR lo importante para disminuir la mortalidad es hacer un diagnóstico temprano y un tratamiento precoz y adecuado porque se ha visto que cuanto más tiempo pasa desde la perforación al diagnóstico más aumenta la mortalidad y esto va a hacer que se eviten las complicaciones graves como son la sepsis y el fallo multiorgánico ¿qué pasa con esto? como ha comentado el doctor Jiménez es verdad que el manejo terapéutico como hay pocos casos y luego no hay un consenso claro porque son series de casos retrospectivos cada uno tiene diferentes modalidades terapéuticas y no están estandarizados bueno pues no se sabe muy bien cuáles son las indicaciones exactas cuando el momento del tratamiento y podemos y vemos como hay que dividirlo entre tratamiento endoscópico tratamiento quirúrgico y tratamiento conservador bueno en muchas de las series tradicionalmente se ha dicho que las que son Staffer 1 que son libres normalmente siempre sería cirugía esto es clásicamente lo que se ha dicho aunque comentaremos un poco el papel de la endoscopia que las Staffer 2 y 3 y 4 se manejan normalmente con tratamiento conservador en ocasiones se puede añadir tratamiento endoscópico las 4 prácticamente siempre con tratamiento conservador y que sería cirugía como veremos luego cuando fracase este tratamiento hay peritonitis fuga de contraste mantenido o colecciones grandes bueno esto es una esto que hemos comentado este manejo pues bueno esto es una serie de hace 3 años del hospital Puerta de Hierro que bueno pues más o menos comentaban lo mismo ¿no? el tipo 1 cirugía inmediata tipo 2 y 3 tratamiento conservador si no existen complicaciones y el tipo 4 también tratamiento conservador las guías de la sociedad europea de endoscopia gastrointestinal bueno pues potencian un poco el papel de la endoscopia ¿no? por eso son de endoscopia ¿no? pero bueno realmente ha ido cambiando un poco este tratamiento ¿no? las tipo 1 que es las que hemos dicho que directamente íbamos a cirugía pues bueno dividen en este tipo de perforación cuando se reconoce tempranamente o sea cuando se estaba haciendo la endoscopia si el endoscopista sospecha que hay una perforación se puede hacer un cierre endoscópico ¿no? que como los clips que había comentado antes Belén que pusieron unos clips porque ya empieza a sangrar y ahí hay un pollón un poco que si se perfora que si pones un clip si es imposible pues a lo mejor hay que hacer cirugía verdaderamente probablemente inmediata ¿no? si es imposible el cierre si el cierre es posible bueno pues probablemente a lo mejor podríamos hacer un tratamiento conservador lo que pasa que algunas veces pues cuando se tarda mucho por ejemplo más de 24 horas aquí hay varios ¿no? más de 12 horas o más de 24 sobre todo que hay síntomas clínicos pues lo importante aquí es hacer una TC ¿no? una es la prueba fundamental y dependiendo si solamente existe aire normalmente o retroperitoneo bueno aquí normalmente hay pequeñas burbujas de aire pero si solamente existe pequeñas burbujas sin clínica grande y el paciente está estable pues también podríamos mantenerlos en un tratamiento conservador o sea que podríamos bueno pues a lo mejor pensar un poco en la endoscopia o también en 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 un manejo conservador en la parte tardía ¿no? aunque bueno lo más importante en estos pacientes yo creo que lo más importante es que el endoscopista avisa al quirujano ¿no? tenemos que tener una presencia muy rápida ya desde el primer momento estos son no voy a hablar aquí de todo lo que hay ¿no? pero de todo el tratamiento pero en el momento actual el tratamiento endoscópico ha ido gradualmente sustituyendo a la cirugía ¿no? entonces ahí ahora ha habido muchas técnicas nuevas como son los endoclips los lendo loops yo me he aprendido lo del clip obesco que se llama así que se es ¿no? bueno luego también los stents los stents metálicos autoexpandibles recubiertos que también bueno pues son son una opción una opción buena para 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 las perforaciones ¿no? y también los selladores de fibrina no hay no hay un no hay un dato claro ¿no? que nos pueda decir cuándo es en cada momento pero bueno en perforaciones pequeñas a lo mejor menores de un centímetro o stacer uno a lo mejor con un clic solo puede valerse pero cuando son más grandes de ese tamaño normalmente se pueden combinar varias técnicas ¿no? esto es un stent por ejemplo esto a veces haciendo incluso una bolsa de tabaco los endoscopistas expertos lo pueden hacer pues sería bueno una opción disponible y luego por otra parte las que son tipos 2 3 y 4 hemos dicho que normalmente es tratamiento conservador y que podríamos y que que hay que hacer en todo paciente en el que se se sospeche o se tenga una perforación instaurar rápidamente antibióticos de amplio espectro es importante que se pongan antibióticos intravenosos poner una sonda nasogástrica o nasododenal para hacer una aspiración gástrica que no pase el contenido en algunos casos unos dicen que en todos y otros dicen que depende del caso poner un stent del conducto perforado pancreático biliar en los pacientes desnutridos o cuando no va a ser posible la nutrición durante más de una semana poner nutrición para entera el total porque van a estar en dieta absoluta hacer un drenaje percutáneo o endoscópico de las colecciones intradominales y en muchos casos se pone IBP y somatostatina y luego en algunos casos podrá ponerse cierre con clips cuando se considere necesario bueno este es el manejo más o menos el manejo que es lo que hemos comentado a veces se detecta en el momento inicial y bueno pues normalmente siempre debe hacerse mediante un tratamiento conservador en ocasiones cuando se hace extravasación de contraste poner un drenaje que probablemente eso es lo que nos permitiría tener un tratamiento conservador desde luego cirugía siempre que haya signos de peritonitis y cuando la sospecha es posterior pues lo mismo la TC con contraste oral es una técnica muy buena para que nos para valorar un poco la evolución datos importantes para no prolongarme mucho la perforación en las indicaciones de cirugía van a depender del tipo del tamaño y de la localización de la perforación hemos dicho que en general muchas veces las tipo 1 son las que van a necesitar cirugía cuando haya peritonitis generalizada que no podamos drenarlo de forma percutánea cuando exista una fuga de contraste muy grande en fisema subcutáneo masivo cuando fracase el tratamiento conservador y cuando a veces en casos de perforación cuando tiene colidocolitiasis que no se ha extraído y que el paciente continúa deteriorándose hay tres objetivos fundamentales del tratamiento quirúrgico que son por una parte controlar la sepsis drenar todas las colecciones que tenemos reparar la perforación como hemos visto de diferente forma con o sin exclusión duodenal y eliminar el origen pues cuando hay litiasis coletistectomía quitar cualquier material retenido en la vía biliar como a veces quedan guías dentro litiasis residual etcétera yo como somos cirujanos pues quería hacer un poco la revisión como hemos comentado aquí que hay varias opciones bueno pues esto es más o menos es tener un conocimiento que bueno no en todos los sitios a lo mejor no todo el mundo tenemos experiencia en el en el politrauma en el trauma sobre todo del duodeno que es un poco pero aquí es donde tenemos que emplear estos conocimientos la elección del tratamiento quirúrgico pues va a depender de dónde está la perforación sobre todo y la extensión que tiene y muchas veces si el reconocimiento es temprano o es tardío porque muchas veces la pared duodenal está tan putrefacta tan podrida que es imposible hacer una reparación primaria porque los bordes están bueno pues machacados de todo el grado de contaminación local por supuesto y la etiología subyacente la forma más más fácil cuando lo hacemos tempranamente y que sería lo más fácil pues sería la duodenorrafia con un drenaje ¿no? al coserlo duodeno con un drenaje se ha dudado o se ha planteado a veces hay dudas de hacer un tubo de duodenostomía ¿no? que fuera un tubo primaria que hice a través del duodeno separado de la herida duodenal o también anterógrada para descomprimirlo a través del píloro o retrograda a través del duodeno ¿no? hay alguna controversia en usar o no las duodenostomías los tubos estos y bueno lo que sí que se emplea cada vez más son bueno pues poner parches por ejemplo el epiplón pues muchas veces bueno pues es yo creo que el epiplón es una técnica buena ¿no? o parches de serosa de intestino etcétera incluso se han empleado parches de estómago ¿no? como una lengüeta gástrica vascularizada que se puede poner ahí porque el duodeno está muy pobremente vascularizado y es difícil a veces cerrar solo con una sutura limpia ¿no? tendríamos que estar muy claros para hacer solamente una sutura y marcharnos ¿no? probablemente bueno cuando a veces la lesión es circunferencial pues se pueden hacer duodeno y duodenostomías yo esto no lo he hecho nunca me da mucho miedo hacer una duodenostomía pero sí que se puede hacer ¿no? y si no bueno pues una duodeno y uneostomía con una derivación ¿no? como una IDRUS también poderá ser esto bueno donde los bordes y donde veamos que la viabilidad y está está bien en ocasiones bueno pues cuando la cosa ya es un poco más compleja y dudamos de que eso vaya a tener viabilidad la sutura, pues también hubo en algunos momentos, se describió la triple ostomía en la que se pone una duodenorra, o sea, siempre se sutura el duodeno y se hacen tres ostomías. Una sería una gastrostomía para descomprimir el estómago, una yionostomía retrógrada para descomprimir el duodeno y luego pondríamos también una yionostomía de alimentación. En lesiones en la tercera o cuarta porción del duodeno, pues también hay algunas técnicas de anastomosis duodeno-yayunal que pueden ser facibles y que es fácil de realizar. Y luego ya, bueno, en estos casos crónicos que hemos visto, pues Verne, en 1968, describió la diverticulización duodenal. En este caso, esto incluye, bueno, aparte del desbridamiento y de la sutura del duodeno, pues esta incluyó inicialmente la antrectomía, o sea, se quitaba el estómago y a través de ello se hacía una gastro yionostomía para derivar el contenido que iba a pasar por el duodeno, hacer una duodenostomía, se dejaba un tubo en T para derivar la vía biliar también, se dejaban drenajes y una yionostomía de alimentación. Pero es verdad que esta técnica es muy compleja en pacientes a veces que están inestables y hacer esta cirugía compleja, pues a lo mejor este paciente séptico que viene medio chocado, pues sería un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, una alternativa que además han comentado ya aquí es hacer una exclusión pilórica, ¿no? La exclusión pilórica, bueno, pues se hace una gastrotomía en la parte más distal del estómago y a través de ella se puede cerrar el duodeno, incluso con suturas absorbibles que en unas dos o tres semanas se pueden abrir luego espontáneamente y a través de la gastrostomía que se ha hecho se puede hacer una gastro y yuno. Entonces, durante un tiempo y de forma temporal, pues puede pasar, hacemos una derivación y es una técnica con cierre temporal del píloro relativamente fácil, ¿no? Y luego ya como último procedimiento, en casos de lesiones complejas que incluyan toda la confluencia dodenopancreática, pues habría que recurrir, y hay algunos casos descritos de esto, a una dodenopancreatectomía de Wippel que es cefálica, Wippel, que bueno, pues es un procedimiento muy importante pero que en algunos casos a lo mejor es necesario realizar, sobre todo cuando hay sangrados muy grandes, ¿no? Cuando hay hemorragias muy grandes o en lesiones muy complejas que ya no hay ninguna otra posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo dejo aquí este complicado tema en el que, bueno, pues creo que, bueno, pues a cada uno nos una cosa y cuando te enfrentas es muy bonito ponerlo y hacer una, ver todas las clasificaciones y tal, pero luego muchas veces no sabemos cuándo es el tratamiento conservador, cuándo hacemos la endoscopia, endoscópico, cuándo hacemos cirugía, qué técnica es mejor, cuáles son los resultados, nos han comentado también un poco de la laparoscopia, indicaríamos la laparoscopia siempre, ahí os lo dejo y ahora lo comentamos. Bueno, bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un lujo escucharte una presentación clarísima, perfectamente estructurada, de un tema pues realmente complejo, en eso estamos todos de acuerdo. Por lo menos ahora ya tenemos claro cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento, qué es lo que tenemos que ir buscando y cuál es un poco el arsenal terapéutico que tenemos los cirujanos, que como suele pasar en estos casos cuando hay muchas técnicas es porque ninguna es buena ni nos va a valer para todos los enfermos. Si os parece cómo tenemos dos casos clínicos, había pensado primero abordar un poquito las preguntas que las hay, los comentarios que los hay en torno al primer caso clínico, escuchamos un poquito las opiniones de todos y luego pasamos al segundo. Yo creo que de este primer caso clínico, como el título de la reunión es el manejo quirúrgico de las complicaciones, pues vamos a obviar las dudas o los comentarios que podemos tener todos acerca de cómo se hizo el manejo preoperatorio, si los digestivos ya sabían que iba a ser ante uno, si está bien indicado una ampulectomía, por qué esperamos hasta tener un escáner hasta el octavo día posoperatorio, posprocedimiento, vaya, teniendo una sospecha de perforación. Yo creo que fue una suerte en que tuvieras dos cirujanos hepatobiliares ahí contigo. Quizá eso, ahora veremos si es así o no, quizá eso condicionó un poco el tratamiento que hiciste y quizá en otro contexto, ¿no? Sin dos cirujanos con experiencia en este tipo de situaciones, las cosas hubieran sido distintas, pero si te parece, Lourdes, había varias preguntas, alguna que seguro que nos hemos hecho ya alguno de nosotros. Sí, bueno, yo primero dar la enhorabuena a mi localista, que ha sido súper interesante y dar las gracias por invitarme a moderar la sesión. La primera pregunta que hay sobre el primer caso clínico se preguntan en el momento en el que el paciente seguía estable, modinámicamente y todavía no había presentado una peritonitis difusa, si hubiera sido útil o se valoró la posibilidad de hacer una endoscopia y hacer un drenaje percutáneo de la colección guiada por TAC. Pues la verdad es que los compañeros no lo dejan reflejado en su nota, que se valorase el drenaje percutáneo. La verdad es que en mi hospital muchas veces, si no está muy localizada la colección, los radiólogos también son un poco reacios a pincharla, pero bueno, yo creo que ese octavo día que ya tienen el TAC, a lo mejor habernos avisado y directamente que ya empezó el paciente a empeorar con dolor y aumento de reactantes en la analítica, quizá a lo mejor ya lo hubiéramos operado directamente. Hubiéramos hecho otro manejo, pero la verdad es que no se lo plantearon y tampoco lo dejan reflejado, pero hubiera estado bien. Otra de las dudas que le surgen a uno de los participantes es por qué realizasteis la colecistectomía y si el paciente tiene algún tipo de clínica biliar, dado que la lesión fue después de una ampulectomía. Pues ecografía previa no tenía, que hablase de litias y biliar. La verdad que cuando abrimos la vesícula por la intensa inflamación que había y la intensa peritonitis que tenía ahí localizada sí que estaba inflamada y decidimos hacerle la colecistectomía. Vale. Otra de las dudas que le surgen es la técnica para la tutorización del Virsum, que no sé cómo lo hacéis en vuestro hospital. Pues en nuestro hospital, en este caso, bueno, en casi todos los casos lo hacemos a través de la asa que subimos, a través de la asa yeyunal, a unos 20 centímetros más o menos de donde hacemos la sutura, hacemos una enterotomía muy pequeñita, metemos el tutor, que nosotros usamos sondas de nutrición pediátrica, esta era muy finita, de cinco frents, la introducimos en el Virsum, la solemos fijar con un punto reabsorbible de cinco o seis ceritos y luego ese catéter se tutoriza a la uicel en el asa. Otra opción quizá hubiera sido dejar un tutor perdido, ¿no? Es verdad que en estas condiciones, pues cuanto más aisláramos eso, mejor, ¿no? Pero quizá un tutor perdido hubiera sido otra alternativa. Muy bien. Y a la última pregunta del primer caso, es que, bueno, al principio el paciente estaba hipotenso, inestable y, bueno, quieren saber por qué o decidisteis por esa técnica y no una exclusión pilórica si el paciente estaba en esa situación de sepsis. Bueno, analíticamente presentaba Sesi y es verdad que en la cirugía sí que hayamos obviamente colecciones purulentas y con detritus. Inicia en Nora, pero siempre a dosis bajitas durante la cirugía, o sea que el paciente aguanta la técnica bien y no decidimos hacer una exclusión pilórica porque al hacer el fríedis del duodeno, la verdad es que la mucosa, aunque estaba inflamada, creímos que podíamos hacer una sutura en buenas condiciones y antes de entrar el patólogo ya nos había dicho que sospechaba que fuese un tumor neuroendocrino, aunque no tenía el resultado anatomopatológico todavía terminado y así va bien esta técnica, pues el paciente ha podido seguir sus revisiones con gastroscopia y hemos podido acceder a la zona. Yo creía, no sé si tienes más preguntas, yo creía que en estos casos es importante y tenemos que implicarnos mucho los cirujanos que estemos desde el primer momento, o sea después de esta técnica en la que ven que sangra, que tienen dudas ya que podría estar perforado, o sea el cirujano tiene que estar muy presente, yo creo que hay que ir todo, es verdad que muchas veces no lo sabemos porque no nos lo cuentan, a lo mejor no se sabe, pero tienen que avisar al cirujano y que estemos pendientes porque en este caso, bueno, pues afortunadamente ha ido todo bien, pero es verdad que va pasando el tiempo, a lo mejor hay que entrenaje percutáneos, o sea es importante que estemos pendientes y que nos impliquemos mucho en el tratamiento porque muchas veces luego, claro, nos encontramos con una sepsis, en este caso afortunadamente pudiste exposerlo, pero es verdad que una perforación ahí atrás, que los bordes están mal y que es difícil la sutura, ¿no? Muchas veces y luego pues eso, el tratamiento, no sé si puso enseguida antibiótico, probablemente con una sospecha de perforación hay que poner antibióticos intravenosos rápidamente, sobre todo después de esta, hay que ponerles en dieta absoluta, hay que tener, hay que pensar que bueno, pues que está perforado, ¿no? Y yo también había pensado lo de la exclusión, que lo han dicho, lo han comentado ahí, verdaderamente porque, bueno, pero bueno, si vosotros, la verdad que sois súper expertos, porque encima va bien con esa cirugía, ¿no? La verdad que yo a eso me lo imagino allí todo horrible por detrás con esa perforación, que bueno. Sí, fue difícil, pero pues tuve la suerte de tener a dos expertos conmigo. Claro, vamos, fantástico, nos pareció. Muy bien, pues muy bien Belén, yo como al final lo que nos gusta a los cirujanos es dar puntos, quería preguntarte qué sutura utilizaste, ¿cómo manejasteis ese duodeno? Pues hicimos una sutura, ¿perdón? Dos ceros, tres ceros, monoplano, biplano. Hicimos una sutura monoplano en la cara posterior, con un problema de tres ceros, luego fijamos los tutores con este monofilamento reabsorbible de cinco ceros y en la cara anterior sí que dimos doble sutura, una sutura continua también con un problema de tres ceros y luego con uno de cuatro ceros. Pues muy bien. Preguntar si alguien se hubiera atrevido a hacerlo por la paroscopia, no sé Elena, yo no, ya os lo digo, yo esto por la paroscopia no me hubiera mentido. Yo tampoco. Yo creo que hacer un coger como se merece este paciente, este paciente al final, el mensaje no, ya le hemos generado bastante hiatrogenia demorando la cirugía, ¿no? Habrá que recordarle a los compañeros de digestivo el número del busca, que parece que no lo tienen ahí a la mano para que el próximo día estén más expeditos. Yo creo que debe salir del quirófano diagnosticado y tratado, eso seguro. ¿Le habéis hecho alguna gastroscopia? ¿Le han hecho alguna gastroscopia después a ver cómo está esa ampolla? Sí, le hicieron una gastroscopia de control y a los seis meses ya de la cirugía y se ve todo bien. Está bien. ¿Alguna pregunta más de este caso, Lourdes, que haya en el chat? No, ya en la siguiente para el segundo caso clínico. Perfecto. Bueno, pues, doctor Becerra, vamos a ver si podemos echaros una mano en la reflexión de un caso que no tiene una solución fácil. Probablemente tenga distintas formas de abordarlo, pero al final parece una lesión tipo 3, ¿no? Ahí arriba, no sé a qué altura estará de la confluencia, en un paciente que va a tener que pasar por un whipple, ¿no? Y que al final tenemos un enfermo tumoral. No sé por qué Billy Rubina irá ya. Pues, la última analítica no la vi, la verdad, porque estaba unos días fuera del hospital, pero estaba en descenso, estaba en descenso. Siendo la última analítica que vi estaba por unos 25 de Billy Rubina. Lo que pasa es que plantearnos hacer un whipple en esa situación, ahora mismo el paciente tiene varios frentes abiertos. No sé si estará escéptico o no, pero desde luego tiene un SIRS y las opciones de manejo que tenemos son difíciles. ¿Qué preguntas hay, Lourdes, con respecto a este caso? La única pregunta que se ha repetido un poco es, sobre todo a los expertos, ¿qué opináis sobre la necesidad de hacer una DPC urgente en un paciente que hay una sospecha o un diagnóstico ya conocido de una de la carcinoma de cabeza de páncreas? Es lo que has comentado, Santos, que es verdad que en este paciente yo creo que es un poco, sería un poco, nos atreveríamos demasiado a hacer una cirugía que es un poco arriesgado, porque la verdad que el paciente estaba malito, o sea que estaba con muchísima peritonitis, yo en algún caso he hecho alguna pancretectomía, una DPC en pacientes con pancreatitis, pero bueno, porque ha sido tremendo y el paciente ha tenido riesgo muy grande con sangrados de sedonerismas, de la gastrodenal, etcétera. Entonces yo creo que en este caso está bien hacer una cirugía de control de daños, probablemente intentar superar al paciente y tener a un paciente preparado para hacer una DPC. Es verdad que hay descritas dodenopanectomías de urgencias y tal, incluso en una lesión, en un traumatismo pancreato dodenal todavía se podría, lo plantearía más, aunque sea de urgencia, pero en este caso con esa sepsis tan grande que había pasado ya tiempo, que tenía colecciones, yo me parece que no debe estar indicado, deberemos poner mejor al paciente, ¿no? Creéis que tiene algún papel en esta situación, perdonad que me entrometa, alguna cirugía de control de daños, mejorar al paciente y después ya el equipo de patobiliar pueda ser la DPC, esta que se está planteando hacer la de urgencias, porque no sé si todos seríamos capaces de hacer una DPC urgente y un paciente en tan malas condiciones. En estas condiciones yo creo que no se trata de que seamos capaces, yo creo que no hay que hacerla. Yo creo que ahora mismo lo que hay que hacer es tutorizar la viabilidad, que por lo que entiendo ahora mismo con la última CTPH que le hicieron esta drenada, se ha quitado el tutor, la prótesis que dejaron los compañeros de digestivo, si no hay colecciones, pues yo creo que no tiene sentido y lo que hay que hacer es recuperar al paciente, meter al paciente en quirófano con esa condición clínica general y analíticamente con una bilirrubina como la que tiene, yo creo que no le va a ayudar nada, aunque esté bajando, pues si va por 12, 15 de bilirrubina, meter al paciente en quirófano en esas condiciones yo creo que es añadirle más hiatrogenia. No sé Elena, ¿qué piensas? Sí, vamos, por supuesto, o sea que cuando a veces decimos a lo mejor que hay una lesión diatrogénica de la viabilidad, que lo que hay que hacer es, si no eres cirujano experto, hay que intentar que lo hagan los cirujanos expertos, eso es una cosa aparte, ¿no? Que incluso ni en ese momento hay que hacer una reparación en los que más o menos, pues en este caso, donde el paciente va en las peores condiciones, un paciente séptico y con bilirrubinas tan elevadas, hay que hacer cirugía de control de daños y esperar un poco, no pasa nada para que el paciente sobreviva a lo que le ha pasado, además llevaba tiempo con la perforación y mucha manipulación de la viabilidad. Lo que yo no sé, José Antonio, es si tenéis claro el nivel de la perforación, ¿a qué altura está la perforación en la viabilidad? ¿De cara a plantear el nivel donde tienes que subirte al hacer la sección de la viabilidad? Quiero recordar que era en coledo codistal, tras la implantación del cístico y extrapancreativo, quiero recordar. Bueno, pues yo creo que efectivamente eso se irá con la pieza y si el paciente lo aguanta, lo mejor que puede pasar es ir a un huipel en unos días, ¿no? ¿En este caso se puso estén recubierto o algo? Es que no me he dado cuenta de esa zona. Un estén plástico. Un plástico, pero eso fue para el drenaje inicial, ¿no? Sí, luego un drenaje interno-externo. Claro, y a lo mejor, porque, o sea, por ejemplo, en este caso hay un tumor de páncreas, ¿no? Que se va a operar y ha habido así. Pero a lo mejor, ¿no? A lo mejor un estén ahí recubierto, cuando hay unas perforaciones pequeñas, a lo mejor un estén recubierto o expandible de estos, a lo mejor lo habría, ¿no? Por haber hecho algo más, que se sellara, ¿no? O sea, no sé si en este caso específico porque es un cáncer y se iba a operar y no sé qué. Pero verdaderamente en las perforaciones, tú imagínate que es una coledocolitiasis y pasa, porque eso lo hemos... Yo ahora, ahora es verdad que cada vez vemos menos con los estos, como cada vez son más expertos los endoscopistas, ¿no? Yo lo vimos hace años y ahora la verdad que yo veo muy pocas perforaciones. Pero bueno, en este caso, el plantear a lo mejor un estén, ¿no? Nosotros cuando hay alguna cístula que tenemos nosotros y otro tipo de esto que ha pasado, a lo mejor sería también bueno, ¿no? Sí, sin duda alguna. A lo mejor es de los endoscopistas. Sí, sin duda alguna. Yo fíjate, yo creo que en el futuro tendremos que lidiar con otro tipo de complicaciones a nivel de la encrucijada biliopancreática que serán las que generemos incluso nosotros mismos. Yo creo que el manejo de la vía biliar que clásicamente hemos dejado a los endoscopistas, tendríamos que intentar recuperarlo. Y en ese sentido, el abordaje trastístico con los nuevos colidocoscopios, yo creo que nos ha abierto ahí una nueva vía de crecimiento profesional y que debemos ir recuperando poco a poco este tipo de abordaje. Porque, bueno, en estos casos en los que habéis planteado no tiene sentido. Pero en el manejo de la colidocolitiasis, yo creo que sí que tendremos capacidad de tratar a estos pacientes y generaremos nuestras propias complicaciones que seguro que detectamos más frecuentemente. No sé si hay más preguntas, Lourdes, o alguna puntualización. O algo que quieras comentar tú. Sí, sobre todo preguntan que si te encuentras en un sitio donde tú eres un cirujano que no eres experto en ese tipo de patología, si también serviría colocar un tubo de care, drenajes y dejarlo ahí. En el caso de José Antonio, yo creo que no tiene mucho sentido colocar un tubo de care. Yo drenaría el biloma y lo mandaría a un centro donde puedan hacer un tratamiento definitivo. Al final, de lo que se trata es de que el paciente empeore su condición clínica, no entre en un cir ni en un soséptico. El poner un tubo de care muchas veces puede condicionar el tratamiento definitivo que quiera hacer el cirujano que vaya a tratar la patología. Me gustaría decir que cuando acudió a urgencias, el paciente con el diagnóstico de perforación en la primer TAC, todavía no tenemos diagnóstico confirmado de que era un adenocarcinoma de cabeza de páncreas. Y por eso fue por lo que, a lo mejor comentando con el estén recubierto y demás que hemos estado comentando, que eso salió ya durante el segundo ingreso a los días posteriores. Bueno, eso justifica un poco más el planteamiento inicial. Muy bien. Pues son las 6 y 5, Carlos. No sé si... Yo quería haceros una pregunta. En el primer caso, que tuvo la suerte de que hayan cirujanos patoviliares y realizaran esa reparación tan interesante y además exitosa, ¿la mayoría de los que no nos dedicamos a esto, creéis que la mejor salida hubiese sido hacer una exclusión duodenal? Es que una exclusión duodenal tampoco es fácil. Quiero decir, en ese duodeno que estaba, por lo que ha comentado Belén, contundido, el plantearte hacer una exclusión duodenal, yo creo que tampoco es el sencillo. Yo probablemente, si no estuviera acostumbrado a hacerlo, hubiera drenado y me hubiera complicado poco más la vida. Bueno, o sea, Elena. No sé, o sea, yo creo que... O sea, lo que he dicho, ¿no? Que la verdad que es una técnica que ha sido impresionante, ¿no? El poder hacer esa sutura allí. No sé si me oís, porque está algo congelado esto. Sí, sí, te oímos, Elena. Te oímos. Sí. Bueno, pues yo la verdad que tenemos que... Yo creo que todos deberíamos, o por lo menos el cirujano general, el aprendizaje del residente debe pasar porque sepa manejarse en estas cosas, ¿no? Porque no es solamente en esto que a lo mejor hay un cirujano hepatobiliar operando, sino que yo creo que la exclusión pilórica es una buena forma, a veces, de salvar este tipo de perforaciones. Y probablemente, a lo mejor, pues sería más seguro que hacer una sutura, ¿no? O si no, de lenaje, si no sabes. Pero en este caso que estaba todo roto, que estaba perforado, a lo mejor es bueno contar con esa técnica, ¿no? Y hacerlo, que lo sepamos manejar todos. ¿Y cómo hacéis esta exclusión vosotros? Porque las imágenes que has puesto, yo las he visto en algún vídeo. Otra vez. Yo alguna vez también, yo he hecho creo una en mi vida, de momento. En su momento vi hacerlas con las pistolas, aquellas las TEA, que cada vez desaparecen de los hospitales, y ahora tenemos solo suturas mecánicas que cortan, que no haríamos una exclusión temporal, sería lo definitivo. ¿Cómo las hacéis actualmente vosotros? Bueno, nosotros usábamos esto que tú dices, que ya no lo tenemos, ya no tenemos nada, ya solamente cortamos todo, ya tenemos solo suturas mecánicas. No, el hacer la técnica con sutura por dentro, yo lo he usado muy pocos, porque nosotros no tenemos mucho politrauma y no hemos llegado... Yo lo he hecho creo que dos veces solo, y es la técnica, ¿no? De hacer una gastrotomía abajo, suturar por dentro el píloro, hacer un cierre del píloro con sutura reabsorbible, ¿no? Con monosín o con micril o lo que sea, e intentar sobre todo la gastroiyunostomía, ¿no? Con suena nasogástrica, con todas las cosas. Entonces, bueno, eso... Sobre todo cuando quieres evitar la sutura, ¿no? Si puedes poner... Yo en alguna perforación que hemos tenido, he hecho una donenoyoyunostomía, ¿no? Como un poco... Entonces, estas son pocas veces las que hay que... Yo es lo que os digo, es que a mí no me resulta sencillo. Ni siquiera, aun teniendo una TEA, que es verdad, como dices, que cada vez tenemos menos en los hospitales, meter la TEA para dar el disparo no es fácil. Levantar ese píloro y en un contexto como este... A mí una exclusión pilórica no me resulta tan poco sencilla. No sabría decirte cuál es el método ideal para poder hacerlo. Bueno, pues yo creo que si quieres, Santos, puedes cerrar la sesión. Os puedo compartir la participación. Ya están los resultados, que es interesante. ¿Lo estáis viendo ahora? Sí, sí. Pues como siempre en Resis Cirugía, bueno, como siempre no, como pasa algunas veces en Resis Cirugía, hoy hay 70% de especialistas y 30% de residentes. Os animo a los especialistas a decirles a vuestros Resis que también se conecten. Vosotros sois muy bienvenidos, ¿eh? También. Y de España está el 80% y de Latinoamérica un no despreciable 16%. Me vas a tener que cambiar el nombre a las sesiones de Adjuntos Cirugía, ¿no? Jueves de Adjuntos Cirugía. Bueno, yo simplemente dos ideas para llevarnos a casa de este tipo de planteamientos, ¿no? El primero es que cuando tengamos una complicación de una CPR no generemos más hiatrogenia al paciente. Yo, como ha dicho Elena, creo que debemos estar ahí desde el primer momento. No hay que demorar una actuación y luego tener clara cuál es la estrategia que vamos a seguir. Es cierto que hay que ser flexibles a la hora de los hallazgos intraoperatorios, pero tenemos que tener por lo menos en la cabeza cuál es el arsenal terapéutico que tenemos, que como veis es amplio, y luego personalizarlo, customizarlo en función del paciente, pero desde luego no complicarle más la vida al paciente. Y poco más, daros muchísimas gracias a todos, a Belén, a José Antonio, casos complejos, muy bien expuestos, y a Elena. Yo creo que el repaso que nos has hecho ha sido impresionante y ha quedado todo clarísimo. Y, como no, a Lourdes, que me ha salvado la vida en esto de la moderación. Pues nada, muchas gracias a todos, a todos los panelistas de hoy, Belén, Lourdes, Elena, Santos, al último infiltrado de última hora, José Antonio. Ha ido súper genial, hemos disfrutado, hemos aprendido mucho. Y antes de despedirnos, os comparto las siguientes actividades que tendremos de manera virtual. Si queréis seguir en temas de webinars, dentro de poco rato, a las 7 de la noche, se hablará sobre controversias en el manejo quirúrgico de pacientes de edad avanzada y frágiles, en el aula virtual de la AES. El martes se tratará sobre el tema de hemorroides, el manejo de las hemorroides en CMA. Y dentro de 15 días, pues nosotros os esperamos otra vez aquí en Resis de Cirugías y nos salimos un poco de la técnica quirúrgica y la patología quirúrgica para darle importancia a estas habilidades no quirúrgicas en nuestra actividad diaria, tanto de los residentes como de los adjuntos y los especialistas. Ya veis un panel interesante. Os invito a participar. Os he dejado los links de las dos reuniones en el chat, por si queréis inscribiros ya y dejaros reservada la fecha. Y sin más, os doy las gracias por conectaros y a disfrutar de la tarde y seguir pasando un buen rato. Muchas gracias a todos. Fenomenal, un abrazo fuerte. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Muchas gracias. 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 Gracias.